Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la miniserie esta que estamos haciendo de Ark. A ver, os enseño un momentito. Aquí tengo un horno en el que tengo ahora un poco de metal haciéndose, que lo acabo de traer, ¿vale? Me he podido aquí poner tres, ¿cómo se dice? tres armarios. Aquí tengo el Smitty y aquí abajo, justamente aquí, tengo el, ¿cómo se dice? Bueno, el Mortenamp este. Y la cama aquí. Bueno, como veréis no llevo nada, os lo voy a explicar por qué y es un tema muy simple. Aquí al lado tengo un Prime Alpha de mono, ¿vale? Y no quiero que me destroce la casa. Entonces me he subido bastante la velocidad, 235 los niveles que podía, y voy a intentar darle una hostia e irme corriendo para alejarlo. Os lo voy a enseñar, ¿lo veis? Corre. Mierda, mierda, lo que no quería era justamente esto. Voy a respawnear en la cama, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar? Que nos esté destrozando ahora mismo la cama. Ah, y la casa. No quiero salir de aquí. Lo que quería evitar justamente era esto. Pero me da miedo, ¿vale? Me da miedo. Estoy, hemos aquí, encerraditos y me da miedo lo que pueda pasar. Aquí, os voy a enseñar, por si nos lo destrozan, tenía hecho un poquito de metal ya. También tenía el pico, el hacha, la ballesta que también había hecho, una de carne podrida que no se veía muy bien. ¿Y esto en qué clave era? Pues en clave que os explico. En la clave siguiente. En clave que el único objetivo que hay aquí... Por favor, que no destroce la casa. O sea, lo único que no quiero es que el mono nos destroce la casa, ¿vale? En clave de esta minicasa tenerla hasta encontrar un sitio donde hacer la casa grande de verdad. Como os he dicho, el mapa de Valhalla no lo controlo mucho. No sé qué zonas son buenas, cuáles no. Y por eso decía, oye, pues mira, lo haremos de esta manera, que así está bien. O sea, si de momento, pues vamos viéndolo. Aquí, Weapons quería hacerme, por ejemplo, ahora... Que lo voy a hacer igualmente, porque si lo destroza es que es igual. Esta de aquí, ¿vale? Y estoy esperando a que se pudra la carne para poder hacer el... ¿Cómo se dice? Sí, para poder hacer la lanza especial esta de aquí, ¿vale? Esta creo que la podríamos hacer ahora. A ver, High 150. No, no podríamos. 104. Es de lo que vamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos el mono este aquí al lado y ahora sí salimos palmamos. Ya habéis visto que duró una hostia y media. A la segunda hostia nos mata. Y no tenemos ninguna arma ahora, ni... O sea, no sé si la podríamos desarrollar. Somos nivel 56, bastantes cosas las podríamos desarrollar. Vale, ¿veis esto? Esto es lo que no quería. Vale, el mío no está. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa que es muy cerda, y lo digo así. Me voy a desconectar. Me voy a desconectar. Y voy a ver qué pasa. Y de aquí unas horitas me voy a volver a conectar. Y vamos a ver si hay suerte, ¿de acuerdo? Bueno, acabo de aparecer aquí. Y lo que le voy a decir al dodo es... No, está rompiendo aquí esto. A ver, el dodo está en Maturation Progress. Vale, voy a intentar de nuevo apartarlo. He esperado más de dos horas, no ha funcionado. Vale, voy a intentar... Lo está intentando apartar. Voy a intentar hacer la misma táctica ahora de nuevo. Porque está pegando mucho la casa. Esto ha aparecido aquí dentro, así que sin comentarios. Y nos ha dado la casualidad que he entrado y estaba así. Es decir, que nos está atacando. He tenido no sé si suerte o no suerte. No sé cómo voy a decirlo. A ver, voy a intentar hacer estos cuatro. Espero que por aquí también hayan cuatro más. Perfecto. La he liado. Como veis, no para. Ni va a parar. Probablemente toda esta partida... Vale. No sé si lo habré hecho bien o no. Pero me parece que... Esperé un poco para ver si puedo respawner aquí. Porque en el momento lo había alejado bien corriendo. Es que ya habéis visto que tampoco estamos durando tanto. Yo que me las veía a ver relativamente felices. No sé cuánto tiempo nos va a tardar esto para poder volver a respawnear. Bueno, voy a darle aquí. De verdad, qué pesado que es, hostia. Hijo de puta, pesado. ¿Me está persiguiendo o no? De nada me sirve esto. Vale, voy a intentar hacer la táctica. Corre, corre por lo que más quieras. Y lo voy a alejar lo más posible. Esta vez es la única vez que lo he pillado bien. Vale, ahora sí que le oigo los pasos. Y con un poco de suerte, con el raptor ese lo podré pelear. Vale, perfecto. Se están pegando. Sí, genial. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. La verdad... Creo que ha sido la mejor jugada de todas que hemos hecho. Hasta ahora en esta miniserie. Lo hemos pasado mal, pero creo que lo he podido... Llevar bien lejos. Nos ha servido mucho la velocidad, eh. La velocidad... La verdad, creía que no sabíamos tan rápidos. Queremos tenerla suficiente como para que un mono Prime Alpha... Nos persiguiese. Y lo hemos llevado hasta donde queríamos. Que era el sitio este de... ¿Cómo se dice? De... Bueno, contra el otro Prime... No sé si a Prime Alpha o no. Como mínimo, Alpha aparecía. Contra el escupitajos este enorme. Y como mínimo, se van a pegar y están un poco apartados. Con un poco de suerte no van a volver. Entonces, lo que sí que me queda un poco la duda... Bueno, voy aquí a ver qué pasa. Dime que estamos al lado de casita porque lo estamos. Y sin... Eso me lo va a parecer a mí. Creo que el Prime Alpha, como mínimo, lo hemos podido alejar un rato. Vale. Ya vemos lo que necesitamos. Necesitamos... Esto. Un poco. Y me preguntáis que por qué lo estoy haciendo así y no estoy yendo a buscar las herramientas buenas. Pues por un motivo. Porque no tengo ni idea si funcionará o no. Hemos tenido la inmensa suerte también que se ha quedado aquí. No sé si es un Dodor... Yo creo que es un Dodorrex. Es decir, lo parece. Lo parece. Lo estamos arreglando, arreglando, arreglando. Arreglando, arreglando. Todo. La cuestión es arreglarlo todo. Sí que es verdad que no es de lo... Yo me he quedado alucinado que haya aguantado tan bien los golpes. Pero eso nos ha permitido, como mínimo, poder aguantar un poco hasta que lo hemos conseguido alejar corriendo bien nosotros. También será culpa nuestra que nos hubiese alejado bien. Hemos dejado antes toda la madera. Y como no hemos estado, pues se ha hecho. Pero ahora le voy a poner más madera. Y la verdad es que el resultado ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo porque... ¿Lo habéis visto? Tenemos 235 de velocidad. Y lo que voy a hacer, porque creo que también aumenta la velocidad dentro del agua, es ponérmelo también unos 200... Mira, será 250 de oxígeno. Porque también eso nos va a permitir nadar rápido. Que también nos puede interesar para alejar a algún animal. Weapons, melee... Mirad, esto nos irá bien ahora. Y ahora que necesitamos para esto... Vale, metal no nos hace falta. Perfecto. Narcóticos creo que tengo los 15 justos. O sea, o más. Afecto. Tenemos 22, por lo tanto, solo nos hace falta un poco de piedra. Y la vamos a ir a buscar. A buscar. Perdón. Y el mono debe estar por allí. Bueno, creo que... O sea, habrá ganado el mono seguro. Porque el escupitazo será nivel milo, no lo entiendo. Vale. Vale. Voy a coger la de aquí, el metal. Porque como están tan altos los recursos. 7... Además faltaba poco. 21, vale. Yo creo que con esta piedra tenemos... O sea, con este metal tenemos suficiente. Lo que sí es que estar en una zona donde ya hay dos alfas... Mucha gracia no me hace, ¿eh? Bueno, la verdad es que tampoco sé cómo está. Creo que hay un poco. Sí. Había lag. Pues voy a decir, creo que hay un poco de lag porque no me respondía bien el juego. Y es correcto. No me hace mucha gracia. Además, otra cosa que tampoco me hace mucha gracia es que no he visto ningún... Esto se va a convertir en 10. Vale. Primero voy a buscar a subir el oxígeno. 220. Y después nos comemos una última vez, ¿vale? Sobre todo lo... Vale. O este, este que es tonto. No me fastidie, espera. Lo que me siga. No va a poder porque está bugueado. Esto es acojonante. Me la voy a jugar. Ya no sé cómo interpretar esto. Os lo digo así en serio. O sea, se medio cae. Creo que lo había dejado por aquí esto. Nada, quiero paredes. Por lo tanto necesitaremos... Esto... Y esto. Y esto. Y la pared... Que estará... Aquí. Que es esta de aquí. Pues un par. Para sacarlo de aquí lo vamos a usar muy mal, ¿eh? Ya sabe... Y se ve. Pero ahora como mínimo ya podemos usar esto, que es lo que yo quería. Sin que a él le hagamos daño. Eso sí, madurar no va a madurar. Se nos va a morir al final. Lo veo venir. Voy a intentar... Bueno, primero voy a esperar un momento. Voy a dejar aquí la mayoría de cosas ahora. Me voy a coger estas lanzas. Las otras también. Esto fuera, esto fuera. ¿Por qué no voy con los de metal? Pues por un motivo bien. Muy fastidioso. Vale. ¿Voy a poder volver a pasar? Sí. Ha de pasar saltando. Porque si no, le molestamos al señorito. No voy con los de metal por un motivo. Porque como me da miedo lo que... Que uno de estos... Que se me vuelva a tirar encima el... El mono. Y no estamos en la zona que haya mucho metal. Pues prefiero ir así. Ese es el motivo. ¿Qué no me gusta? Pues lo que os comentaba. Ah, por cierto. No sé si os lo he comentado antes o no. No me acuerdo, pero os lo voy a decir. No sé si os acordáis que en el último capítulo os había comentado que lo que no me estaba gustando... Lo que no me había gustado del primer capítulo. Es que habíamos también dado un trike y que no le estábamos dando ningún uso. Bueno, pues tengo una noticia. El trike ha muerto y lo ha matado el guardián de la montaña. Es decir, el que antes nos había matado a nosotros. ¿Veis que nada rápido? Va nada más rápido que lo normal. Lo normal esto creo que no es por la velocidad, sino que es por el oxígeno. Vale. Acabo de ver lo que quiero. Y creo que me van a seguir. Perfecto. Perfecto. Y faltaría por aquí esto. A ver, tenemos un poco de chitín ahora. Espero no morir por aquí porque por aquí no me parezcan ahora unos Prime Alpha. Porque claro, después de lo que estoy viendo... No me atacan. Bueno, pues mira. Quiero chitín, quiero chitín. Pero ¿por qué no les doy? ¿Por qué no les doy? Así vamos a tener un poquito de chitín. Vamos a comer un poquito. A ver cuánto chitín llevamos ya. Vamos a poner lo de nadar que habíamos dicho. Una última. Y ahora el resto. Daño que hacemos. De correr estamos bastante bien, aunque puede que lo sí. Le subiré dos niveles más. Tenemos trescientos ya de chitín. Y creo que un poco... Y suficiente carne como para poder volver. Porque lo que haría era coger carne. Chitín la verdad me ha llevado una sorpresa. Porque no era el objetivo. O sea... A ver, no era el objetivo porque no sabía que lo encontraríamos por aquí tan cerca. Porque claro, lo que está bien es del chitín. Que va a ser podernos hacer la armadura. Si es que nos deja. Porque no sé qué necesitaremos aparte del chitín. Como nos pega Sementing Page que también necesita chitín. Y que no llevamos mucho chitín. Porque no llegamos a los trescientos. No sé cómo... No sé si podremos. Vale, nos estamos a punto de morir de hambre. Ahora lo que voy a hacer es comer aquí. Se nos ha acabado la comida. ¿Vale? Pero bueno. Sigue sin aparecer de momento el mono. Me cago en la puta. Sin comentarios de lo que está pasando aquí. Sin comentarios, ¿de acuerdo? Porque esto... Es más raro imposible. El máximo puede tener doce. Vale. No sabía si al principio sería un... Ah, mirad. El chitín por aquí. Armor. Chitín. Me deja todo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Hemos hecho dos. No había... O sea, no me acuerdo de ahora que antes había hecho uno, pues ya tenemos dos. De las más caras, pero dos. Qué bien. Vale, habíamos dicho de correr dos más para llegar a los doscientos cincuenta del océano. Vale. Nos queda después una. A ver, primero, nosotros. Nos vamos a equipar con la armadura de chitín. Bueno, ya tenemos mejor pinta, ¿eh? Todo hay que decirlo, que ya tenemos mejor pinta. La carne, la mitad la podemos poner aquí también sin problema. Y ahora, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Nos falta metal quince. Tenemos quince, sí, de sobras. Quince de metal, ¿qué más? Treinta de piel, los tenemos. Y quince de madera, perfecto. Pues piel, metal, madera y grafpeado. Básicamente, tenemos para mí una de las... Al principio, como mínimo, de las mejores armas que se pueden tener. Ahora, segunda cosa que nos haría falta antes de seguir la aventurilla, vamos a decir. Narcóticos. Las flechas, ¿dónde las tenemos? Tenemos aquí, flechas y fibra. Sé que ahora va a ser muy incómodo el ruido, para mí también lo es, pero es que si no es imposible. ¿Solo sesenta y seis? ¿Y por qué? ¿Qué nos falta? No sé qué nos falta. Bueno, si es fibra, no pasa nada porque la iremos a buscar con esto. Porque por flechas no me cuadra y por narcóticos tampoco, será la fibra. Pero qué raro, no sé. Ahora veremos, a ver qué necesita para hacerse. Narcoburris, fibra... Sí, son quince, será la fibra seguro. Vamos a dejar aquí las armas estas, de momento las buenas armas, quiero decir, salir con esto. Sé que es un poco el ojo y decís, hombre, si te acabas de hacer la otra, por si te atacan, ya. Pero estamos en un principio, aún muy al principio, no tenemos nada tameado que nos pueda ayudar. Y la verdad, después de ver los Prime Alpha, me ha entrado un poquito de miedo, para qué negarlo. Vale, esto por aquí. Y vamos a por ello. Ya veo clarísimamente que nos va a tocar hacer una pequeña ampliación. Y no sé cómo, de la casa. Solo se me ocurre, bueno, o sea, digo, una pequeña ampliación porque no lo veo de otra manera para poder... ¿Cómo se dice? Para poder tener bien a los... Espera un momento, que acabe de recoger un poquito de fibra. Para poder tener a los... Sí, a los hornos. Que sería, al final, ese es el problema que estamos teniendo con el... Que yo creo que es el Dodorrex, o que el Dodorrex crezca. Que eso también nos iría muy bien. Bueno, eso es una idea que les digo, que a ver si el proceso es mala duración. Porque lo que sí que tengo claro es, cuando yo vaya a dormir, si en dos horas ya ha pasado esto... Ponle, duermo ocho horas, por cuatro, no le queda la carne que esté bien... Espero que no se me muera de hambre. Y lo digo así, claro, porque... A ver, ¿esto qué es? Ahora como entro yo... Me voy a poner esto aquí... Esto aquí... Y voy a comer un poquito... Esto es para no morirme de hambre. Y ahora déjame ver cómo voy a solucionar... Tengo una pequeña idea, a ver si es viable o no. Necesitamos... Bueno, es que va a ser una tontería. Necesito... Pues... Con esto... Y un poquito de madera... Y vamos a ver... Pensemos cómo es la caja por dentro. Por aquí no, porque está tapado. La única entrada lógica que veo es por aquí. Y no sé si todo y eso nos dará problemas o no, ¿eh? O sea, tengo mis serias dudas si nos va a dar problemas o no. Pero hay que intentarlo. Una... Una... Y una. Que no se hace. Lo mínimo ya tenemos... Parece que nos van a dejar entrar en casa. Genial. Ya tenemos una entrada lateral por si acaso. Pues bueno, porque... Si es la mejor opción de todas. Porque ahora... Volver a cambiarlo. Esto nos puede servir por si no se nos vuelve a... A fastidiar. A ver, vamos a ver por aquí. Que nos encontramos. Vale. Esto lo podemos llevar por aquí. Esto también. Y... Ah, no. La primera la quería justamente... Sí, porque lo que queríamos hacer eran las flechas que faltaban. Que son 36. Sí. Vale. Pues bueno, ya vamos teniendo un poco... Más recente toda la situación. A ver, esto por aquí. Perdón por la boceta que se me ha puesto ahora. Y yo como estoy de hambre... Fatal. Vamos a comer un poquito. Normalmente como 50 siempre. Pero ahora me ha dado por comer 100. Espero que me reponga de todo... Del todo el hambre. Porque si no... Ya me dirás. Vale. Esto por aquí también. 160 flechas. Está bien que el stack de la Nunaki... O sea, se puedan juntar más que las otras. La fibra por aquí. Esto también. Esto también. Esto también. Y la carne ya está bien que la lleve yo. Y ahora... A ver, voy con la armadura chica. Estaría bien intentar también algo. El tema es que no sé que ese sea algo. Porque por aquí tampoco veo demasiado... Bueno. Mira, primero de todo... Vamos a matar para tener piel. Que vamos mal de piel. Uy, pobrete. Como se ha dormido de un golpe. Voy a dejar la piel primero de todo. Porque vamos bastante escasos. Estamos en una zona bastante mala en ese sentido de piel. Porque claro, ahora que pienso es... Si ha aparecido un mini dodorex. ¿Quiere decir que por aquí me puede parecer un dodo dorex grande? O el spawn es diferente de los mini dodorex. Porque como no sea diferente... Mucha gracia no me hace. A ver, teníamos... Un mini speed y habíamos dicho otro. Perfecto. 250 y 250. Por lo tanto, estamos más o menos igual. A ver, como el chitín... A ver, me fastidia que me matesen. Pero tampoco sería... Dramático. Y... Pero si no nos matan ahora, también mejor... Lo digo porque... O sea, lo que sí que me apetece es explorar. Por aquí. A ver, a ver si llego, si llego. Sí que he llegado. Vale, genial. Estoy aquí más o menos en la cima. ¿Qué tenemos allí? De color rosa. Vale, es un... Diplodocus creo que se llama. Me acabo de dar cuenta cuál ha sido mi error. No traerme el pico de hierro. Porque como encuentro algo bueno, me voy a arrepentir. Vamos a ver qué nos encontramos. Estamos en la cima. Y nada nos ha atacado. A ver, en la cima tampoco es que estamos en la mega cima. Uy, una mini tortuga. Uno de estos. No puedo encontrar algo más. A ver, la mini tortuga nos podría... A ver, ¿qué es? Básicamente por la piel, ¿eh? ¿Ves esto? Pobrecita. Es que me da pena matarla. Una piedra de metal. Espera, que voy a subir el gamma. Genial. A ver qué más nos encontramos. Vale. Por allí parece que sí que hay un poco de actividad. Tenemos un mini trike perseguido por un gusano de esos que odio. ¿Y qué más vamos a tener por aquí? Nada. Un trike por allí. Metal, metal. Por lo tanto, entiendo... Si hay metal por aquí, también tendría que haber cristal. Ahora lo que más me interesa es el cristal más que el metal, aunque yo os voy a explicar por qué, para poder tener un catalejo. Para mí el catalejo... Vaya lag, madre mía. Para mí el catalejo es de las cosas más importantes. A ver, creo que para todo el mundo. Pero lo hago, sobre todo para poder ver, bueno, como todo el mundo, o sea, que os voy a explicar para ver desde lejos. A ver, probablemente palmemos por aquí, porque nos veo muy arriba de una montaña, y normalmente arriba siempre el juego nos tiene preparado algún spawn divertido. Y lo que iría bien, si yo fuese inteligente, es dejar de correr. Porque si he de correr, ya correré. Aquí tenemos obsidiana. No me fastidies, no tengo nada para comer. Lo único que tengo es esto. Lo siento mucho. Prefiero envenenarme a no morir de hambre. Porque en una es la muerte seguro. ¡Corre! ¡Corre, que hoy no os persigue! O como mínimo había oído los pasos muy rápidos de algo. Y no sé qué era. ¡Corre, Fores, corre! Nos estamos envenenando, de aquí poco nos faltará el agua. A ver, aquí lo que hay es metal, ¿vale? Pero tampoco he visto ningún animal así. Es que lo único que sé son los strikes, pero que creo que eran pequeños. Desde lejos los he visto muy pequeños. Y cristal no he visto, que es lo que me disgusta. Y ahora en un segundo me acabo de desorientar. Bueno, no. Entiendo que está por aquí. Entiendo que algún raptor también por aquí me podría aparecer. ¡Pam! Venga. Lo digo por el tipo de paisaje que tenemos, ¿eh? No, por favor. Vamos a acabar muriendo de hostias. Tontas, ¿eh? Bueno, pues chicos, creo que este capito lo vamos a dejar por aquí. Creo que si hemos sido muy... No me deja abrir la puerta, no. No, ya no sé qué hacer. No sé cómo salir de aquí. Y creo que la única manera va a ser muriendo. Creo que la única manera va a ser muriendo. Madre mía. Le doy a saltar y me da toda la que me lía. Uy, qué bien. Pues no. No he sido muriendo, he sido agachándome. Mirad que se le ven las patitas por aquí abajo, ¿eh? Bueno, está claro que se debe dejarlo ahí arriba. Suerte que no se ha quedado ahí arriba y él solo ha decidido bajar y entrar en casa. Entravesando una pared, sin saber cómo. Más bien dicho, un techo. Y lo que os quería comentar es un poco que creo que el capítulo de hoy lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha estado interesante. Interesante básicamente porque hemos podido hacer algo... Bueno, o sea, hemos podido conseguir que un Prime Alpha que nos iba a matar... Que nos iba a destrozar la casa, más bien dicho. No nos lo haya destrozado. Y que se haya ido corriendo hacia allí. Y se haya pegado con otro. No sé si sea un Prime Alpha, pero con un Imon Alpha siquiera. Así que quedo bastante contento. Aquí sigue creciendo nuestro Baby Mini Dodo Rex. Que yo le he puesto un Mini Dodo Rex y el Baby entiendo que debe ser por el juego. Y nada, os creo que dejo por aquí al segundo capítulo. Y hasta mañana. Un fuerte abrazo.